Exactamente las 10 y 16, mucho me place presentar a Roque Cantoya, es licenciado en ciencias políticas de nuestra universidad, la UNR, y futuro economista, mira que bueno, magíster en gobierno y administración pública, asesor en asuntos públicos. ¿Por qué hago toda esta presentación? Bueno, porque lleva adelante una consultoría, ahora le voy a preguntar bien a él, donde trata en un momento tan complejo de ver qué es lo que le está pasando, se llama Doxa Data Consultores, qué es lo que le está pasando a nuestro electorado. Les recuerdo que hoy, creo, son exactamente nueve días los que faltan para las elecciones. Hola Roque, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Buen día a vos y a toda la audiencia. Gracias. Bueno, ¿qué están ustedes observando? Nosotros, de manera regular, como bien comentabas, hacemos sondeos electorales y también de opinión pública general en Rosario y en Ciudad de Santa Fe principalmente, y en esta oportunidad, lógicamente, nos abocamos a la cuestión de las primarias, pero siempre nos interesa observar la evolución de cómo los rosarinos y los atletesinos en general ven los distintos gobiernos y cómo se posicionan de cara a las PASO. En este estudio, puntualmente, nos interesó, en primer lugar, considerar si hay una disposición a participar o no de las próximas primarias, que son primarias en pandemia y, además, primarias intermedias, que generalmente son medio atractivas que cuando se dice ejecutivos. Yo te voy interrumpiendo, tipo Mirta, pero, perdón. No, me refiero, cuando vos decís en este primer punto si hay una decisión o hay una reticencia a participar, ¿estás hablando de Santa Fe provincia o de Santa Fe Ciudad y Rosario Ciudad? No, en este caso hablamos de las dos principales ciudades de la provincia. ¿Y qué encuentran ahí? Ahí encontramos valores bastante parecidos entre las dos principales ciudades que nos dan una participación cercana al 70%. ¿60 o 70? 70% en las primarias del 12 de septiembre. ¿6-0? Perdón, porque no te entiendo bien. No, no, 70%. Ah, 70%. Perfecto, perfecto. 70%. Ah, mirá. Sí, que está de la mano con la participación tradicional que tienen los vecinos y las primarias. Recordemos que luego en las que le han exigido habitualmente hay unos par de puntos porcentuales más y, perdón, digamos, un 75-76%, pero en las primarias sí me participan entre el 68 y el 70%. Entiendo que esto es un dato alentador de que los rosarinos y los cafecinos van a concurrir a la urna este próximo domingo. A partir de ahí, de ese dato que, bueno, yo incluso el otro día que te escuché lo comenté previo a hablar con vos, cosa que me interesó mucho, porque en realidad todo el material que, al igual que llegará a ustedes, nos llega a los periodistas y demás, hay algo extraño como un 20% de indecisos y una participación no mayor a 60%. Por eso, lo de ustedes, que no sé cuál es el método para la investigación que realizan, llama la atención. Sí, yo he visto, por supuesto, esos estudios. Lo que yo sé es que a veces preguntan de otra manera, ¿qué quiero decir con esto? Se consulta si las elecciones no fueran obligatorias. ¿Usted iría a votar o no? Claro. Ahí estamos hablando de la situación contrafactual. Las elecciones son obligatorias. Entonces, dar por entendido de que una situación hipotética entendemos que puede reducir el nivel de participación. Nosotros le preguntamos, pensando en las elecciones legislativas, en el actual contexto sanitario, si iría a votar y la mayor participación llega al 72%. De la mano va un número de indecisos que no es tan significativo. Este estudio fue finalizado hace casi 20 días y tener 10% de indecisos, 12% de indecisos, en las candidaturas, en el contexto que estamos atravesando, no son valores demasiado altos. Por el contrario, nos permite inferir de que el 90% de la población encuestada está en tanto de las elecciones, conoce los candidatos y ya elige uno entre esas faltas electorales. Perdón. Digamos, esto en lugares en donde, por ejemplo, hablo de Rosario, ¿no? En donde hace un mes, más o menos atrás, cuando la municipalidad decidió ir a vacunar a los barrios en lugares, algunos bastante vulnerables, no sabían que había una vacuna. ¿Ustedes dicen que aún ahí se sabe que hay elecciones y han decidido el voto? No, a ver, Marínez Estudio no tiene una segmentación por barrio, no podemos decirlo por barrio, sí lo podemos decir en el total de la ciudad. Pero si da 90%, ¿estarían incluidos? Estarían incluidos. Hay una participación, por supuesto, de los niveles socioeconómicos. Bajo, en general, conocen los candidatos y que en general tienen una disposición a votar alguna de las distintas fuerzas políticas. Por supuesto que después hay una porción también importante de vecinos que deciden su intención de voto en las últimas 72 o 96 horas que están en sus indecisos como personas que pueden votar en función de la estrategia de campaña, la visita de los candidatos o otros factores terminan trasladando su voto de un candidato a otro. Lo que vemos nosotros es que hay una paridad muy marcada al interior de las tres principales fuerzas políticas. Dentro del Frente de Todos, nuestro estudio de hace 20 días lo ubicaba Agustín Rossi algunos puntos por arriba de Marcelo Lewandowski, pero que entendemos que en estas últimas semanas, en los últimos capítulos, el candidato del gobernador y del presidente, que es el senador departamental Lewandowski, tiene más probabilidades de ganar las primarias dentro del Frente de Todos. Una interna de Juntos por el Cambio, que es la más numerosa, hay cuatro precandidatos, también muy pareja, y que entendemos que Angerini, al ser el principal, el único candidato del PRO, puede tener una leve ventaja en estas últimas semanas. Y una interna dentro del Frente de Todos, también con una leve ventaja de cara a García sobre Rubén Sustín y Anís, pero que todavía no está definida de cara al próximo momento. O sea, va a ser para el infarto. Va a ser una primaria, y entendemos que ahí están las dificultades de la estimación, yo lo charlaba con un colega de ustedes en estos días. Me parece que las dificultades para estimar el resultado están dadas por la paridad, al entero de cada fuerza política, por la fragmentación, es decir, por la amplia oferta electoral, más que por la apatía en la sociedad. No tengo dudas, no tenemos dudas, que la gente está cansada de las elecciones en muchos casos, que tiene problemáticas más excursiantes, más urgentes, y que lo último que se tiene en la cabeza en este momento es el proceso electoral. Pero afortunadamente ya tenemos una cultura democrática, y entendemos que la gente va a concurrir a votar de todas formas, porque no vamos a tener un nivel alto de las elecciones. Estoy hablando con Roque Cantoya, que es licenciado en Ciencias Políticas, y bueno, después quedé en preguntarle, que está ahí nomás de ser economista, pero lo que quería ahora preguntarte es, ¿entendés vos que el voto tiene más que ver, más allá de el voto militante o el voto convicción, con el voto bronca que con la apatía? Sin duda va a haber una porción de voto bronca, María. Lo que sucede en la provincia de Santa Fe, a diferencia de Buenos Aires, es que no tenemos un candidato que lo exprese a ese voto bronca. Claro, no hay un milley. No hay un milley, no hay un candidato de ese estilo, no hay un expert. Entonces, ¿dónde va a ir ese voto bronca? Probablemente termine desencadenando, que ya, no es lo que estamos viendo hasta ahora, pero a lo mejor en un mayor nivel de voto blanco, de voto impugnado. Pero va a terminar, cantándome, principalmente en votar las principales fuerzas políticas. A veces los atafechinos, nos pasa a todos, estamos incluidos por la agenda porteña, por la agenda de la provincia de Buenos Aires, pero tenemos candidatos de esa naturaleza en nuestra provincia. Entonces, puede haber apatía, puede haber un voto bronca, puede haber incantifacción, seguramente la hay, puede haber desconfianza en la política, por supuesto que también la hay, pero ¿cómo se manifiesta esa voluntad en un candidato cuando no hay nadie que lo exprese? Fíjate una cosa, ayer a la noche en el programa de tele, estuvieron dos candidatos a senador, vienen estando todos, yo siempre digo que en mis programas, todo aquel que pueda y quiera está invitado, y me interesa, por supuesto, que todos escuchemos lo que proponen, estuvo Corral y estuvo Rossi. Yo les decía que, y pasaron otros, pasaron Justiniani, pasó Smug, pasó Fein, es decir, quiero contarles que de distintas, de estos tres conglomerados, podríamos decirle así, también pasó Lewandowski, por supuesto, lo que yo advierto es, te puede gustar más o menos, pero hay propuestas, uno advierte en Buenos Aires, que se dedican mucho más a la bajeza, el insulto, el recurrir a las historias personales, que a usar las posibilidades de decir qué quisieran hacer. Sí, es así, nosotros vemos en la campaña nacional, mucha confrontación, mucho discurso que se denomina contraidentitario, es decir, resaltar las bajezas ajenas más que las virtudes propias, un discurso con muy poco contenido prospectivo, de futuro, de propuesta, y en Santa Fe tiene otra característica, afortunadamente nuestra provincia al tener también una fuerza estrictamente provincial como el Frente Provencista que ha gobernado durante 12 años, si bien perdió la provincia hace poco, rompió un poco esa discotomía de la grieta que busca instalarse a nivel nacional. Si bien es cierto que al Frente Provencista le ha costado terciar las elecciones intermedias donde votamos juntamente con Capital Federal y con Provincia de Buenos Aires, termina, entiendo yo, armando una agenda electoral y una plataforma de propuestas y discursos distinto y eso también enriquece la política de la democracia de nuestra provincia. También he visto muchos actores que no solo los periodistas de caras conocidas participando en el concejal, diputados, senadores, sino también he visto la participación de sectores que hasta aquí me parece que se mantenían bastante mirando. Digo, qué sé yo, rescato el caso de María Cristina Gómez, una docente destacada y demás acompañando de atrás pero acompañando una identidad. Rescato el caso de Claudio Gershaní que, bueno, se erige como vocero de su ámbito y así podría seguir mencionando, de su barrio quise decir, así podría seguir mencionando casos que tal vez en otro momento no participaron o no participarían. Eso también es un elemento interesante, ¿no? Es un elemento interesante y un elemento novedoso. También debemos contextualizarlo en los últimos años de la política fracaxina, la muerte de Ernest Wiener, el retiro de la política en parte de Antonio Bocati, la muerte de Ricardo Reus, la muerte reciente de Miguel Dixit. Bueno, es un espacio vacante, lo ordenó en figuras discutidas en ningún espacio político, el propio gobernador no es, no pudo ordenar su interna dentro del frente de todos, Pablo Hapkin sin duda es un referente del frente de todo el sitio. Que también arriesga mucho, ¿no? Porque si... Arriesga mucho y tiene que ganar su espacio poco conocido a nivel provincial. Hoy, el gobierno de Miguel Dixit tiene una interna muy compleja para llevar adelante a nivel provincial. Eso entiendo, anima a espacios políticos por un lado y también a personajes de este estilo que vos estás comentando con otra envergadura por supuesto, pero que ven espacios para crecer dentro de la política. Santa Cristina viven de mí proponiendo, llevando adelante sus ideas y acompañando el espacio político. Al no haber ordenadores hay más oferta electoral y más de la venta que también hay más oportunidades. Roque, la última pregunta. Ustedes ya sobre el final, ¿van a tener algún trabajo último? ¿Cómo es la metodología de ustedes de Doxa Data? Habitualmente medimos de manera bimestral la ciudad de Rosario. Por supuesto, en este contexto queríamos intentar hacer un nuevo sondeo, pero realmente los tiempos no nos dieron para publicar antes del 3 de septiembre. el 3 de septiembre en la fecha límite para comentar resultados electorales de parte de las empresas fijado con la... Mañana. Esto está ocurriendo el día de mañana, así que por lo tanto los últimos 9, 8 días de campaña estamos impedidos legalmente de no realizar sondeos, sino de poder publicar. Claro. Bueno, un placer, y después haremos el comentario pospaso, a ver qué pasó. Sí, va a ser muy rico porque entiendo que dependiendo de quién gane cada una de las internas puede haber puede especularse con algunos potenciales movimientos de caudal de voto hacia un lado y hacia el otro. Claro, claro. Creo que ningún frente a esta altura del partido tiene consolidado y sólidamente estructurado un voto que le dé la victoria. Claro. Pero en general... Perdón. ¿En general? No, en general entiendo que, por ejemplo, si gana Angelini la interna de Juntos por el Cambio o compañía de la mañana hay sectores que quizá han sido un espacio radical y sientan tentados a votar a otra. Ah, claro. Es lo mismo que puede pasar con la gente de Rubén Yustiniani. Así que hay bastante para analizar luego del 12 de septiembre. Muchísimas gracias, Roque. Un cariño muy grande. Gracias, María, por el espacio. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Roque Cantoya de Doxa Data. Para seguir, gente de nuestra universidad, es una consultora, bueno, para seguir con atención lo que ellos nos han contado hoy, yo lo había escuchado y por eso me interesó charlar, me mandaron material, bueno, que es una mirada distinta de lo que se viene diciendo lo que uno ve. Miren, ayer la casilla de mi WhatsApp no daba abasto, creo que me entraron ocho encuestas nacionales, cuatro encuestas provinciales, bueno, yo insisto, no las publico, salvo así, cuestiones, bueno, grosas como esta, que hay alguien que se hace cargo, digamos, porque tiene su método y porque conoce este, su, bueno, el trabajo, si no, no me haría cargo, ¿por qué? Miren, hace poquito, este, me contaron de alguien que hace encuestas para adentro, va, hable con ese personaje, esa persona, al cual le tengo mucho respeto, hace encuestas para adentro, ¿qué significa? Bueno, que es consumo para saber dónde están parados, y qué me contaba esa persona, que además es un candidato, pero no lo voy a revelar, ¿por qué? ¿por qué? porque así me lo pidió, yo le agradezco que me muestre, que comparte el muestreo, miren, hay gran indiferencia, hay gran indiferencia, por eso es, veremos, esto que nos cuenta Roque, hay gran indiferencia, hasta con personajes desconocidos, qué sé yo, camina nuestro intendente, y no, no es que se acumula la gente, se le acerca como en otras etapas donde vos ves a tu referente, qué sé yo, será el COVID, camina, pero, camina, digo, camina Corral, camina Clara García, camina Jorge Boas, digo, para que no crean que esto es una cuestión direccional, hay apatía en la gente, es suficiente ver, me parece a mí, lo que ocurre en la peatonal, ¿se acuerdan ustedes otras elecciones? inclusive la de hace dos años atrás, bueno, abajo de todas las sombrillitas había gente, y por respeto en general, algunos se paraban, algunos tomaban el boletín, lo que te daban, la mariposa, qué sé yo, y la doblabas si no te interesaba, y bueno, después veías qué hacías en tu casa, yo el otro día hablé con algunos de distintos posicionamientos que pasé por ahí, y les preguntaba esto, ¿y qué me decían? que los que le llama la atención es que la gente te dice, no, o sea, respetuoso, pero te dicen, no gracias, no gracias, o sea, no te aceptan el papel que hablas sobre quién sos, qué propones, no te lo aceptan, eso no había ocurrido antes, en un gran número, no todo es así, por eso, insisto, me encantó hablar con Roque, veremos, el lunes 3 empezaremos a hacer deducciones sobre qué pasó en estas elecciones.